Hola a todos, mi nombre es Luis Escobar y esta breve presentación es parte del curso de modelamiento de nicho en la parte de visualización, una vez que ya generamos los modelos. Y bueno, una breve descripción otra vez de repaso, ustedes ya son expertos en esto, pero parte de los ingredientes que tenemos para hacer modelos de nicho es que tenemos que tener las ocurrencias, ¿verdad? Pueden ser de datos de museo, puede ser que nosotros vayamos al campo, hay que referenciarlas. Después tenemos las variables ambientales o las originales, pues puede que estén correlacionadas. Entonces el siguiente paso de tener las ocurrencias y las variables ambientales es que hay que limpiarlas, hay que bajar la correlación entre las variables, escoger cuáles tienen sentido biológico para la especie, con las ocurrencias quitar tal vez duplicados o datos de presencia que estén mal identificados. Pues después ya se generan los modelos de nicho, siempre pensando en el background que tengo que tener, mis puntos de presencia, y pues qué modelo voy a utilizar yo para reconstruir ese nicho. Para hacer esos modelos de nicho, no sé si vamos a profundizar mucho en este curso, pero en general hay varios paquetes de R que interactúan. El más utilizado creo yo podría ser Dismo, que tiene una serie de distintos algoritmos para estar explorando, cada uno con distintos supuestos, como que se necesiten datos de ausencia o no, está SDM, está EcoSpat, y todos estos pues ayudan a hacer estos modelos, ¿verdad? y cada uno tiene ya pues manuales, ustedes pueden seguir. Hay otros software que ya tienen una interfaz de usuario más amigable, como Maxen, NicheA, OpenModel, Ergar, por ejemplo, que son software que ustedes tienen que descargar a su computador y utilizar. Hay otros también para hacer modelos de nicho, como en la plataforma que interactúa con R, como NicheToolbox o Wallace, y de nuevo pues hay videos de YouTube, hay cursos ya dentro del website de BiodiversityInformaticsTraining.org hay también explicaciones de cómo hacer esos modelos, pero esta plática es más de cómo ver los resultados finales, cómo interpretar, cómo generar por ahí algunos mapas, ¿verdad? Algo bastante teórico introductorio. Uno de los ejemplos que les voy a dar es este ejercicio que hicimos para modelar vectores en condiciones de cambio climático, en vectores de enfermedades, y esto pues, este estudio lo hicimos aquí en Ecuador, Ecuador tiene aquí los Andes, tiene la Amazonía, está del lado este, y tiene una zona costera en el lado oeste, así que es en condiciones de ecosistemas, es bastante interesante y bonito desafío para entender la distribución de las especies. Nosotros lo que hicimos fue en este espacio ambiental, fue donde diseñamos nuestro estudio, donde modelamos el nicho fundamental que nosotros creíamos era lo más cercano para cada una de las especies. Tenemos 16 especies de vectores, así que usamos los datos de todo el mundo, ¿verdad? De ocurrencia, de presencia de reportes de esa especie, de cada especie. Después identificamos los climas en Ecuador, y después, bueno, eso lo utilizamos para ver en dónde esas especies caían en Ecuador, y después pues vimos bajo condiciones de clima futuro, donde habían condiciones en Ecuador que fueran ideales, que se intersectaran con clima futuro y el nicho de la especie en Ecuador. Entonces, algo que notamos es que en este espacio ambiental podrían ocurrir situaciones en donde el clima futuro de Ecuador, ese es el clima presente de Ecuador, este es el clima futuro de Ecuador, que ese clima futuro tal vez no fuera parte de lo que es hoy el nicho fundamental de las especies, ¿verdad? Lo identificamos aquí también. Pero vamos a ver cómo se ve esto en el espacio geográfico. Básicamente, estos son distintos escenarios de clima del futuro. Este es un análisis de MOB que ustedes ya vieron. Aquí, en la zona de la Amazonía, en el futuro se muestra que los climas de Ecuador de hoy no son similares a lo que este modelo del 2000 siempre dice en esta zona de la Amazonía o de la costa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues básicamente a la hora de medir máxima temperatura, vemos que esta es la máxima temperatura de Ecuador del presente, y estos distintos modelos del futuro muestran que el clima va a estar por arriba de la máxima que hay hoy. O sea, que va a estar mucho más caliente de cualquier pixel que hoy existe en Ecuador. Entonces, esas son las zonas que estaban fuera de lo que hoy existe en el espacio ambiental para Ecuador, ¿verdad? Eso lo hicimos para todas las especies, para analizar una por una y por cada escenario de clima, ¿verdad? Y pues eso nos sirvió después para ver cuánta área, cuántos pixeles caían dentro del nicho de cada una de las especies para Ecuador, y vimos que había una tendencia para disminuir para la mayoría de las especies, ¿verdad? O sea, menos pixeles que caían dentro de ese elipsoide que vimos primero que era el nicho fundamental para la especie, según nuestra teoría, nuestro modelo. Importante es que tenemos que estar viendo cómo es el paisaje cuando tenemos nuestro mapa, no basta solo decir esta parte del centro, esa parte de la derecha, tenemos que ponernos en el contexto del paisaje. Y aquí, por ejemplo, esta es la elevación de Ecuador, esta es la zona de la costa, tierras bajas, estas son tierras altas de los Andes. Hay zonas aquí donde incluso hay nieve. Entonces, hay que entender cómo esto se va a calentar mucho y estas temperaturas que están aquí ahorita son las que se esperan que van a estar después en las zonas altas en este mapa de la izquierda. Para el mapa de la derecha, es simplemente cómo está la zona de la Amazonía con la densidad de población, es la zona con la más baja densidad poblacional. Y esta, la zona de los Andes, es la zona donde más hay densidad poblacional en el Ecuador. Cuando utilizamos esos dos valores, la población en cada píxel y la cantidad de píxeles, en general vemos que las especies van a disminuir los píxeles que caían dentro del nicho fundamental de cada especie para Ecuador. ¿Verdad? ¿Qué se vería algo así? Este es un mapa generado con RASBIS. Es un paquete de R. Hay que instalar el paquete de raster en el software R también. Y básicamente solo le dan plot a su ASCII o su raster del modelo de nicho. Y van a tener los distintos valores de los colores. En este caso son mapas binarios de todas las especies que nosotros estudiamos. Entonces más rojos son más especies que se acumulan. Y aquí ven que hay más acumuladas en las zonas bajas y menos especies en las zonas altas. Que básicamente esto de aquí es la cantidad también para cada uno de los píxeles. Estas líneas de aquí, estos histogramas ayudan a interpretar la intensidad de estos colores. Aquí es bajo, ¿verdad? Y exactamente esta parte de aquí del medio es bajo. Bueno, cuando nos vemos al futuro, esos mismos modelos calibrados con los mismos datos en el presente proyectados al futuro, nos dan este patrón en donde todo ya se fue al centro aquí. Todo se movió hacia las zonas altas. Y hay menos, menos píxeles que se identifican como idóneos para cada especie aquí en las zonas bajas. Entonces esta es una forma de visualizar al final sus modelos. Otra vez, viendo, teniendo el contexto geomorfológico o el paisaje para saber, ah, bueno, esto es alto, ah, bueno, esto es bajo, ah, aquí hay un lago, aquí hay un río. Hay que tener más información que simplemente los mapas binarios para interpretar sus modelos finales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos mezclando elevación, zonas altas, con los valores de idoneidad o la cantidad de especies por píxel. Entonces más aquí, menos aquí. Y con el clima futuro en 100 años, pues todo esto se mueve hacia las zonas altas, ¿verdad? Entonces, una forma súper amigable, digamos, de poder interpretar estos modelos. Otro ejemplo que yo les había mostrado en una plática anterior es esta especie invasora, es un alga, un macho de esta alga que está aquí al fondo, es una macrofita. Y pues este es todo el protocolo que nosotros usamos para hacer los modelos de nicho. Usamos todos los datos de la distribución total de la especie, pero nos enfocamos solo en Minnesota. Los modelos fueron proyectados a Minnesota, así que nosotros buscábamos modelar el nicho fundamental al incluir todos los datos de presencia de la especie en todo el mundo. Utilizamos tres áreas de calibración, tres M's, y diferentes modelos de clima futuro, varios regulares modelos, parámetros para Maxen, Maxen fue lo que utilizamos. Y bueno, pues al final ya tuvimos los valores promedio de los modelos y de esos, como hicimos muchos modelos, logramos capturar la variabilidad entre los modelos. Eso es algo que ya vieron en presentaciones anteriores, así que vamos a ignorar esto y vamos de una vez a ver los resultados. Esto es el promedio de todos los modelos para Minnesota, calibrados con datos de todo el mundo. Y pues estos son los valores de desviación estándar. ¿Verdad? A la hora de evaluar si los climas del presente iban a ser consistentes con los climas del pasado, aquí vemos que en verde, utilizando el programa EXET, que ve similitud y diferencia entre climas, verde es que sí podemos proyectar los modelos y gris significa que no, no podemos proyectar los modelos ahí, o es peligroso porque esos climas no existen. Entonces, vean la diferencia de similitud y entre diferentes. Estos son modelos de clima futuro, ¿verdad? Modelos de clima. Y estos son diferentes niveles de emisiones, el mejor escenario y el peor escenario, ¿verdad? Entonces, básicamente, si yo utilizo este modelo MRI de aquí, sí puedo proyectar a todos los diferentes tipos de emisiones, porque básicamente los climas van a ser muy similares entre el presente y entre el futuro. Pero si yo utilizo este otro modelo IPSL, va a ser muy difícil proyectar ahí el modelo porque básicamente no hay píxeles que se parezcan al clima de hoy en la zona de calibración, ¿verdad? De mi modelo. Entonces, esta es una forma súper fácil de mostrar todo esto en el espacio geográfico. Y finalmente, para un solo periodo que utilizamos, que creo que fue el promedio del 2080, estos son los distintos modelos de clima, los diferentes modelos de circulación. Y estos de aquí son diferentes escenarios de emisiones, ¿verdad? Diferentes parámetros que se sometieron a esos modelos. Entonces, ustedes pueden ver desde aquí, este valor de aquí, de cómo bajó este modelo CCSM, esto sale de idoneidad para mi especie. Pero si me voy para este otro modelo, con un clima, con un modelo distinto, un escenario de emisión distinto, pues tengo toda esa variabilidad, ¿verdad? Acompañado cada uno de estos mapas, tenemos los valores continuos de desviación estándar, que es como tratamos de capturar la variabilidad entre cada uno de estos modelos. Entonces, muchos modelos, muchos mapas para ayudar al lector y a la audiencia y a nosotros también a interpretar mejor los modelos. Finalmente, un manuscrito reciente, donde hicimos un modelo utilizando sensores remotos, básicamente tratando de reconstruir el nicho realizado. Estos son los datos, este es el Perú, aquí fue donde ocurrió un brote, que queríamos ver cuál era el potencial de distribución para esa enfermedad. Y este fue el modelo, modelo continuo, que va de 0 a 97. Estamos tratando de mostrar aquí en categorías qué significa cada color. Identificamos las localidades con sus nombres, pero también con valores cuantitativos de latitud y longitud, ¿verdad? Y la escala. Entonces, hay un patrón aquí bien marcado de que se muestra súper roja esta línea, consistente con esta línea divisoria de los departamentos. Y pues al ver los valores de vegetación, nos damos cuenta que esta zona de aquí es una zona súper deforesta, que además es un río, ¿verdad? Un río que cruza aquí. Entonces, esto ayuda también otra vez a hacer los modelos interpretables más fácil para saber por qué vemos esos patrones en los modelos de nicho finales, ¿verdad? Solo para terminar, lo que creo que hay que tener en cuenta es que a la hora de que ustedes generen su visualización, tienen que tener claro qué significa los colores, ¿verdad? Sí, es idóneo, pero ¿idóneo de qué? ¿Qué nicho están tratando de reconstruir? Tener claras las diferencias entre los modelos binarios y los modelos continuos. Pueden tener varios modelos continuos de diferentes algoritmos y puede que no signifiquen lo mismo. Así que hay que tener mucho cuidado. Y también describir y justificar su zona de estudio. Mostrar un mapa donde ustedes digan, bueno, este fue mi M, ¿verdad? Aquí calibre yo mi modelo. Porque eso ayuda a interpretar a los lectores si debemos o no debemos confiar en cada uno de los estudios, ¿verdad? Y entender sus limitaciones. Después describir con detalle los datos de presencia que utilizaron, si utilizaron o no datos de ausencia o pseudo ausencia, y cómo los generaron, y cómo limpiaron sus datos, qué errores había. Además, hay que describir y justificar bien las variables ambientales que van a usar. Y no solo, bueno, utilizamos esta porque otro señor ya la utilizó. No, utilizamos esta porque hay evidencia empírica que muestra que hay asociación de mi especie con esta variable, ¿verdad? Y finalmente, pues, hay que utilizar escalas que describan qué significa cada cosa. Hay que utilizar leyendas. Los puntos significan esto. Los colores significan esto. Latitud, longitud, escala. Entonces, hay que dar visualizaciones y figuras con mucha información, ¿verdad? Que yo no tenga que leer todo su estudio o toda su tesis para entender qué significa cada una de las figuras. Eso es todo para esta plática de visualización de los resultados de los modelos. Y nos vemos pronto. Hola a todos, mi nombre es Luis Escobar. Este video es sobre la visualización de sus modelos de nicho, pero esta vez en el espacio ambiental. Antes de empezar, solo unas notas para recordarles. Cuando estamos muchas veces interesados en hacer estos modelos de nicho, nuestra meta, pues, es identificar la distribución de las especies, ¿verdad? Entonces, los modelos generalmente son concebidos en un espacio, una dimensión geográfica. Pero, como los estamos midiendo y modelando, es con variables ambientales. Entonces, es importante considerar esa dimensión también. Por ejemplo, en el mapa anterior de toda la... Ustedes vieron dónde había hielo, dónde había más verde, más seco. Entonces, esa es la distribución de los biomas, de los ecosistemas del mundo, ¿verdad? Y eso podemos resumirlo con esta figura, una figura clásica de ecología, de introducción a ecología, en donde el eje de las X tenemos la precipitación anual, en el eje Y tenemos temperatura. Y, básicamente, estas dos variables ambientales nos ayudan a identificar si tengo zonas de alta temperatura y alta precipitación, pues, puedo tener un bosque tropical. O zonas de alta temperatura, pero muy baja precipitación, pues, puedo tener un desierto, ¿verdad? Eso es súper fácil de entender y tiene mucho sentido biológico. Pero, de la misma forma, los modelos de nicho tratan de enfocarse en una especie y seguir y reconstruir esas condiciones en el espacio ambiental para saber en dónde la especie puede estar o por qué está en esas zonas, ¿verdad? Para entender la especie, para predecir la especie. Entonces, por eso es que vamos a hablar ahorita de la interpretación de sus modelos en el espacio ambiental. Este es un modelo del 2006 de una enfermedad en África y pueden ver los cuadritos que son los casos en donde se reporta la enfermedad y los puntos más pequeños son zonas ambientales, pixeles en toda África. Entonces, de nuevo, temperatura y precipitación, ¿verdad? Y aquí lo que pueden ver es que nosotros podemos cuantificar y decir, bueno, consistentemente la enfermedad aparece en estas zonas del cuadro, ¿verdad? Y de hecho, esas zonas que están más fuera, por aquí, hasta me llama la atención para investigarlas un poquito más a fondo, ¿verdad? Entonces, la interpretación en el espacio ambiental es súper crítica, los modelos de nicho. Algo también para tener en cuenta es que las distancias geográficas no son equivalentes a las distancias ambientales y con eso quiero decir que Quito y Guayaquil son dos ciudades importantísimas de Ecuador que quedan geográficamente cerca y Río de Janeiro es una ciudad de Brasil que queda muy lejos, ¿verdad? Geográficamente, latitud y longitud. Cuando yo cambio esas coordenadas por temperatura y precipitación, en este espacio ambiental voy a tener que Río de Janeiro, acá, ahora va a estar súper cerca de Guayaquil que antes estaba lejos y Quito va a estar súper lejos de estos dos y esto es porque Guayaquil ocurre en la costa y Río de Janeiro ocurre en la costa, zonas bajas los dos y Quito ocurre en los Andes. Entonces, ambientalmente son distintos, están más separados, aunque geográficamente estén cerca, ¿ok? Bueno, ya teniendo eso en cuenta va a tener mucho sentido este ejemplo, este pajarito de aquí se distribuye en California en esta zona verde y hay varios estudios que tratan de ver si los modelos de nicho tienen los mayores valores de idoneidad en el centro de la distribución de la especie que sería por aquí. Realmente, el centro geográfico de esta especie está aquí, ¿verdad? Esta es la zona de distribución según un modelo. Y pueden ver las mismas zonas de aquí. Gris es todo el background y el centro geográfico, aquí el centro del área de distribución queda aquí en un borde, mientras el centroide del ambiental del modelo de nicho queda por acá. No necesariamente queda central en el rango de distribución de la especie, ¿verdad? Bueno, ya sabiendo eso, pues ya podemos interpretar este mapa de acá. Este es un virus que ocurre en peces ha sido reportado aquí en estas zonas del Pacífico, pero vean que también está en algunas especies de peces de Europa. Súper lejos, ¿verdad? Geográficamente. Pero cuando estudiamos estos virus según las condiciones ambientales donde ocurren, en el espacio ambiental vean que hay una similitud en las condiciones que utilizan, ¿verdad? Y finalmente, algo que quiero explicar antes de seguir con la interpretación de los modelos en espacio ambiental es el equilibrio ecológico. Este de aquí es un, bueno, este es el background, temperatura, precipitación, lo clásico, y después este es el nicho de una especie, esta es una especie inventada, pero sirve para saber que, por ejemplo, estas son las condiciones que la especie tolera, pero tal vez solo ocurre en estas zonas azules, solo está presente en estas zonas azules. que en este mapa estaría aquí, las zonas azules aquí, todo el background, toda la parte gris, puede ser invasora en estas zonas rojas porque son parte del nicho, ¿verdad? Son habitables, son idóneas para la especie, pero la especie no las ha usado todavía. Y aquí, la zona verde, puede que la especie también sea parte de su nicho, pueda llegar, pero no hay porque hay depredadores o haya otra competencia o un factor biótico que no deja que la especie llegue ahí, ¿ok? Cuando la especie puede usar esto, puede usar esto, pero además puede que no ocurra, no esté presente en unas condiciones ambientales simplemente porque estas condiciones de clima de aquí no existen en mi zona de estudio o en el tiempo en donde yo estoy haciendo el estudio, ¿ok? Entonces, yo no puedo terminar de estimar completamente el nicho de la especie porque no tengo estos valores. Por eso van a ver muchas veces que los modelos de nicho tienen unas formas raras. Imagínense esta nube azul versus el ideal elipsoide que yo debería ver, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro por qué tengo estas formas súper raras de mi reconstrucción de un nicho, ¿verdad? Entonces, cuando al fin puedo llenar todos estos vacíos porque están los climas, porque la especie puede llegar, es cuando tengo equilibrio ecológico, ¿verdad? La especie ha ocupado todas las condiciones ambientales que son ideales para la especie. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver un modelo de nicho. Momento, momento. Antes de ver el modelo de nicho tenemos que saber qué nicho es el que estamos modelando, ¿verdad? Ustedes ya saben cuál es el background, ya saben cuál es el nicho fundamental, cuál es el nicho realizado y básicamente el nicho fundamental siempre va a ser una generalización de las tolerancias ambientales de la especie, ¿verdad? Sin agujeros completo y el nicho realizado puede tener una forma rara porque no sabemos qué condiciones hay disponibles y qué condiciones puede llegar la especie y aunque puede llegar si las puede usar o no hay recursos o hay competidores, ¿verdad? Entonces, claro, la pregunta qué es lo que estamos modelando, cuál de esos nichos estamos modelando y si ustedes tienen claro eso, la interpretación va a ser mucho más fácil. Ya con datos ya no se ve tan bonito como el dibujo que les mostré antes sino es una figura ya un poco más multidimensional como esta de aquí de un nicho fundamental versus un nicho realizado, ¿verdad? Pero vamos a utilizar datos de temperaturas reales, precipitación real y una especie que nos vamos a inventar y vamos a hacer un modelo de nicho a partir de esta especie. Ya vimos que este es mi nicho fundamental pero tal vez no tengo climas, aquí hay un agujero porque estos vean que no tengo datos de background, no tengo puntos negros aquí. Entonces, este puede ser el nicho fundamental pero como los datos no existen en mi zona de estudio pues bajo de nicho y ahí le llamo a este nicho el que sí existe, ¿verdad? Es el subconjunto, una parte pequeña del nicho fundamental porque solo incluye los datos que sí existen en la zona de estudio. Después, el nicho realizado es esa parte del nicho fundamental en donde la especie realmente está distribuida y pues de ese nicho realizado generalmente los investigadores no muestran completamente todos los sitios y no pueden reconstruir completamente todos los ambientes así que solo tenemos una muestra disponible. Con esa muestra disponible es que yo tengo que ver qué es lo que estoy reconstruyendo, ¿verdad? Si mi modelo busca reconstruir y realizado el nicho existencial o el nicho fundamental. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. A partir de mis muestras a qué le apuntamos. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de unos modelos utilizando este set de datos de aquí, de este nicho existencial, nicho realizado, pero voy a ir cambiando de algoritmos, voy a mostrar bastantes algoritmos, ¿verdad? Entonces, este es el existencial, son los puntos rojos, voy a usarlos todos y este es el nicho realizado, los puntos azules, voy a usarlos todos para reconstruir el nicho existencial o fundamental, digámosle, y el nicho realizado, ¿verdad? Entonces, de los modelos que vamos a utilizar hay muchos tipos de modelos, digamos que estos son los datos, hay modelos como los de Bioclim que hacen una caja que muestra los rangos de tolerancia a la especie, los modelos de elipsoide como Niche A y Range Bagging en donde pues ya suavizan un poco Bioclim y ya se ajusta un poco más de los datos, los modelos como polígonos convexos o polijedros que dan Niche A que ya se ajusta mucho más y otros que se super ajustan como pueden ser los hipervolúmenes o Marble que incluso detectan agujeros porque se reflejan, se ajustan mucho los datos, son modelos super ajustados. Entonces, vamos a ver cómo se miran esos y nosotros hicimos una evaluación, hicimos una crítica a este paper proponiendo estos métodos porque ellos decían que eran buenos para reconstruir nichos fundamentales. Entonces, nosotros dijimos que en función de la teoría que hay no tiene sentido que en los nichos fundamentales hay que usar modelos un poco más simples, que no se ajusten tanto a los datos porque en realidad los datos son super mentirosos muchas veces. Ellos respondieron que igual que si los datos eran super buenos sí se podía reconstruir un nicho fundamental a partir de los datos pero nosotros les volvimos a decir que los datos en la vida real no eran tan buenos, ¿verdad? Entonces, que era peligroso decir que utilizábamos hipervolúmenes para reconstruir nichos fundamentales. Pero para este ejemplo lo que les quiero mostrar es que un nicho un modelo de nicho sencillo utilizando un modelo lineal con función cuadrática por ejemplo con los datos del nicho fundamental vean que bonito reconstruye ese elipsoide diciendo que lo más ideal está en las zonas rojas y menos ideal en los bordes. Tenemos algo muy parecido un buen buen acercamiento a ese nicho fundamental si utilizamos solo los datos de estos puntos azules que son un nicho realizado logra ese modelo simple utilizar o predecir bastante lo que yo podría generar cuando tengo todos los datos. Cuando utilizo otro algoritmo un hipervolumen por ejemplo vean que ya se sobreajusta más me dice que aquí donde tengo más puntos es donde está más ideal y aquí detecta agujeros ¿verdad? deja algunos puntitos afuera cuando utilizo menos datos los datos del nicho realizado por acá con este algoritmo de hipervolúmenes completamente distinto ya no alcanza a predecir nada acá porque no tengo datos y dice otra vez lo más bonito lo más ideal para la especie es donde más hay datos entonces vuelvo a utilizar un modelo hipervolumen marble que este es incluso más se sobreajusta más a los datos y vean que me predice bien un clúster grande aquí donde tengo más puntos cuando uso todos los datos cuando uso menos datos ya solo predice menos condiciones súper ajustado a los datos ignora algunos outliers ¿verdad? entonces estoy aprendiendo muy poco de un modelo como estos en donde casi que me muestran lo mismo que me muestran los datos ¿verdad? no llena ningún vacío de información después tenemos maxen al utilizar por default o sea dando sin modificarle nada a los parámetros me dice que está muy muy adecuado aquí en el centro y menos a los afuera pero también predice que esto debería ser parte del nicho de la especie ¿verdad? cuando utilizo menos datos pues ya tengo que aquí donde hay más datos es donde es lo ideal para la especie donde es más idóneo ¿verdad? lo que demuestra que se está sobreajustando a los datos también y no me predice nada donde no hay datos ¿verdad? Utilizo maxen con la función cuadrática que tiene mucho sentido para reconstruir respuestas de las especies en una forma gaussiana por ejemplo me dice que las zonas más ideales van a estar aquí en los extremos y poco ideales por acá lo cual no tiene mucho sentido y realmente no puedo explicar por qué maxen está teniendo este resultado pero generalmente los modelos de nicho no los estamos viendo aquí ¿verdad? entonces ustedes pueden que vean en la literatura modelos como este con estos resultados que tal vez no tienen ningún sentido si los vemos en el espacio ambiental pero si hacen el mapa tal vez el mapa si se ve bonito y hacen su publicación pero por eso es necesario verlos aquí en el espacio ambiental porque nos da más información ¿verdad? voy a volver con la comparación de los modelos de hipervolúmenes como KDE de Blunder y Marble de Chao básicamente es un análisis del de Blunder es un análisis de densidad y el de Marble de Chao es un análisis de clusters no más que en espacio ambiental ¿verdad? y aquí es como se ven los resultados para una especie acuática y son dos distintos niveles de ajuste super ajustados y menos ajustados los modelos dos distintos umbrales que se utilizaron y este solo para mostrarles como se ven en el espacio ambiental ¿verdad? como ellos detectan o ignoran las outliers en este modelo verde las está incluyendo y está interpolando bastante KDE genera más agujeros y tiene una esta forma como cuadrada del espacio ambiental está un poco más redondo pero es para que vean cómo difieren los modelos y que es indispensable verlos en el espacio ambiental ¿verdad? pero bueno este es leishmaniasis es un parásito y esta es la distribución en todo el mundo en gris es el background y este es en el espacio ambiental entonces vean aquí lo que yo entiendo es que aquí tengo más puntos tengo unos outliers por aquí pero la especie no le gusta el frío que es temperatura no le gusta venirse para acá porque aunque hay no tengo muchos casos aquí ¿verdad? lo que no estoy seguro es que la temperatura del mundo termina aquí ya no tengo más temperatura para acá entonces no sé si la especie realmente le gustaría ir más para acá ahí está bien 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 pegada aquí al borde entonces cuando los modelos los hago y hago modelos para clima del futuro y los climas futuros si tienen climas aquí muchas veces los modelos no saben qué hacer y pues predicen locuras ¿verdad? entonces vamos a ver cómo se verían unos resultados en el espacio ambiental de un modelo calibrado con datos en el presente y proyectado a climas futuros en donde se calcula que va a haber más cambio climático incluyendo calentamiento global aquí ¿verdad? esto no es nuevo esto fue propuesto por Williams y Jackson en el 2007 y básicamente ellos ven en este grupo de árboles que la especie no le gusta aquí porque aunque hay no está por aquí pero aquí no pueden decir nada porque simplemente aquí se cortan los climas de Norteamérica ya no hay más disponibles estos climas así que no se sabe si la especie puede tolerar o no y ya depende del investigador si quiere que los modelos predigan ahí o no ¿verdad? esto es súper importante porque miren todo lo que predicen de incertidumbre todos los modelos que hay ¿verdad? muy caliente más frío este es todos los modelos según distintas emisiones ¿verdad? entonces hay mucha incertidumbre para el cambio en el clima futuro lo que nosotros hicimos con Chao y Feng un proyecto liderado por Mónica Pápez son estos nichos fundamentales de especies virtuales y estos nichos realizados con los que generamos los modelos y estos fueron los resultados vean como en climas distintos la especie reacción los modelos reaccionan a predecir por ejemplo utilizando árboles de regresión estos son seis modelos de árboles de regresión y vean como la modela mucho más de lo que yo le alimenté al modelo que son las zonas oscuras los nichos realizados ¿verdad? cuando utilizo Maxen Default miren las locuras predice que en zonas donde ambientes no habían en la zona de calibración predice más allá de lo que yo le alimento al modelo ¿verdad? mucho más allá muchos volúmenes de magnitud esto puede reflejarse como predicciones de invasiones muy dramáticas o que la especie va a expandirse frente al cambio climático por ejemplo y es que generalmente nosotros solemos ver los modelos estos solo en el espacio geográfico entonces vale la pena ver cómo están mis datos y cómo está el modelo según un espacio ambiental Marvel que es este algoritmo que vimos hace rato que sobreajusta tal vez no es una locura utilizar este intercambio climático porque es un modelo que se ajusta bien en los datos y no me predice que la especie vaya a sobrevivir en condiciones por ejemplo mucho más calientes que en donde ocurre actualmente finalmente lo que quería yo para cerrar este este video es que hay que definir claramente qué es lo que estamos modelando el fundamental o el realizado verdad si no tienen claro esto la evaluación y la interpretación pueden estar malas es muy peligroso hay que tener en claro que puede que no estemos trabajando con una especie que tenga nicho ecológico un equilibrio con su nicho ecológico es decir que no haya llenado completamente el nicho fundamental entonces eso está muy de la mano con la calidad de las muestras que no van a estar reflejando el potencial de la especie entonces a veces modelos que sobreajustan no van a ser recomendables verdad además es indispensable interpretar los modelos en el espacio ambiental aquí si ustedes se dieron cuenta hice lo posible por no mostrarles mapas mapas son ya para la versión final y hay muchas preguntas ecológicas que yo puedo tener que ni siquiera voy a hacer mis modelos de nicho pero tal vez nunca necesito utilizar los mapas para responder mi pregunta entonces yo recomiendo mucho para ustedes que están comenzando pues siempre modelar e interpretar los modelos diseñar sus estudios visualizando los datos en el espacio ambiental finalmente pues muchas veces cuando ya limpiaron sus datos generaron su modelo y lo visualizan en el espacio ambiental se han dado cuenta de que tal vez no es posible generar un buen modelo tal vez los datos no son muy buenos no hay un algoritmo muy bueno que pueda responder su pregunta o no hay variables ambientales buenas para su pregunta entonces es para tener en cuenta porque van a ver yo no recuerdo haber visto un modelo nicho donde los autores han dicho fue imposible hacer un modelado de la distribución potencial por ejemplo no es algo que estemos dispuestos a aceptar como comunidad entonces creo que es un buen hábito empezar a reconocer que puede que simplemente no podamos reconstruir los nichos fundamentales de algunas especies para algunos de los datos que tenemos y hace falta más esfuerzo más trabajos experimentales en el laboratorio para ver tolerancias y fisiología muchas muchas gracias y este es mi correo y mi twitter para si me quieren hacer alguna pregunta